Hola, mi nombre es Juan Luis Sosa y soy investigador del Centro de Estudios Públicos. En esta cápsula, traeremos las distintas constituciones que ha tenido Chile a lo largo de su historia. Acompáñenme. Chile tiene una larga y dilatada tradición constitucional, cuyo origen se retrotrae a los años de la independencia. El conocimiento de nuestra historia cumple un rol importante para comprender el momento que estamos viviendo. En esta cápsula, veremos las leyes fundamentales que han regido en el país, así como sus principales características. También estudiaremos los momentos de quiebre de dicha tradición. En el periodo 1812-1828, se ensayaron una serie de proyectos constitucionales de corta duración. Los historiadores concuerdan que el Reglamento Constitucional Provisorio de 1812 es el primero con esas características. Redactado por intelectuales cercanos a José Miguel Carrera, tuvo dos objetivos. Por un lado, lograr que el rey español aceptara el reglamento como un documento legítimo. Por otro, a través del reglamento se buscó que, salvo el rey, ninguna autoridad tuviera injerencia en cuestiones de política interna. El reglamento no tuvo una larga vida. Fue solo a partir del gobierno de Bernardo O'Higgins que surgieron nuevas respuestas constitucionales. Gracias a las leyes fundamentales de 1818 y 1822, O'Higgins concentró prácticamente la totalidad de la toma de decisiones en Santiago y en la figura del director supremo, del cual él era la cabeza. Es cierto que la Constitución de 1822 consiguió avances notables en materia de derechos políticos, logrando además la más clara separación de los poderes hasta ese momento. Sin embargo, de varios de sus artículos se desprende la nada disimulada intención de perpetuar a O'Higgins como director supremo, lo que fue resistido por las ciudades de Concepción y Coquinto. Con la caída de O'Higgins en enero de 1823, desapareció la Constitución de 1822. A fines de 1823 entró en vigor una nueva ley fundamental. Redactada por Juan Egaña, en ella destacan tres ideas centrales. Primero, la indivisibilidad del territorio chileno, la que fue pensada para que los devaneos federalistas no resultaran en una sumatoria de estados autónomos. Segundo, la Constitución reafirmó que Chile era independiente tanto de España como de cualquier otra potencia. Tercero, en su título 22, la Constitución de 1823 instituyó el concepto de moralidad nacional. Según Egaña, el Estado tenía la responsabilidad de formar un código moral que detallara los deberes del ciudadano, pero otra vez la Constitución no duró lo suficiente. El director supremo de la época, Ramón Freire, se decidió por su derogación, al considerar que no respetaba los derechos provinciales. El 1 de diciembre de 1826 se publicó el Proyecto de Constitución Federal para el Estado de Chile, el cual dividió el territorio en ocho provincias. La oposición al federalismo, no obstante, fue más fuerte. Ya en 1827 se formó un Congreso Constituyente con la misión de dar al país una nueva y más perdurable Constitución. Aquel mandato se cumplió en agosto de 1828. La Constitución de 1828 terminó con la seguidilla de ensayos constitucionales, transformándose en el pilar de la arquitectura política chilena del siglo XIX y gran parte del XX. Aun cuando fue formalmente reemplazada en 1833, mediante artículos más presidencialistas y centralistas, la nueva Carta replicó muchos de los principios de la de 1828. La Constitución de 1833 perduró hasta 1925. Ese año, y luego de una serie de azonadas militares, el presidente Arturo Alessandri y una comisión conformada por personas allegadas a él, prepararon un nuevo texto constitucional. Al igual que la de 1833, la Ley Fundamental de 1925 fue concebida como una reforma de su antecesora, gracias a lo cual se apresa cierta continuidad entre una y otra. El objetivo de los constitucionalistas del 25 fue solucionar aspectos concretos de la denominada cuestión social, sin por ello desmantelar el sistema político que habían respaldado históricamente sus predecesoras. La tradición constitucional y el continuismo se rompieron con el golpe militar de septiembre de 1973. La Constitución de 1925 fue reemplazada por una nueva Carta en agosto de 1980. En su redacción participaron tres cuerpos. Una comisión encabezada por Enrique Artuzar, el Consejo de Estado liderado por Jorge Alessandri, y un grupo de trabajo conformado por personas cercanas a Pinochet. La versión original de la Constitución del 80 resalta lo que en esos años se llamaba como democracia protegida, es decir, un sistema autoritario y con un Congreso con un papel disminuido. La de 1980 es la constitución más reformada de la historia de Chile. Aparte de diversas reformas pequeñas, en 1989 se introdujeron 54 modificaciones, las que redujeron los estados de excepción y robustecieron el pluralismo político. En 2005, en tanto, se eliminaron los senadores designados, así como los senadores vitalicios, correspondientes a los expresidentes de la República. Se redujo a su vez el mandato presidencial de 6 a 4 años, y se reforzó el poder civil sobre el militar. Este recorrido muestra que con posterioridad a los ensayos constitucionales, Chile ha tenido cuatro constituciones. ¡Gracias! ¡Gracias!